2, 3 Bueno, esto ha sido nuestro pago acá en el Abra, Colorado 4.853 metros Ahora nos vamos hacia Yuramayo Cuidado atrás Y este para mi ha sido un reencuentro maravilloso Con grupos de trequeros y con Bruno Después de años que no salgo a caminar Y estoy muy emocionado, amigos Y espero que no sea la primera Ni la última, Franco, Bruno Yelina, Eduardo y Lorena ¿Ok? Bueno Por favor Lorena, cuéntanos, ¿por dónde sigue el camino? Acá de presa nomás ¿Ya? Hay que subir acá un poquitito Y ahí es bajada Bien Pero seguimos entonces